Siempre superar las versiones originales es muy difícil, pero yo pienso que en este caso se ha logrado reversionar temas como el final, uno jamás me hubiera imaginado el final con arreglos sinfónicos, creo que la música que hacía Sabo con Caifanes tenía más tintes a los sinfónicos, pero al final para mí era una canción de tonos mayores que en realidad me sorprendió ir así, pero redescubrir estos temas con nuevas versiones hace que también nuevas generaciones los botellan, que los papás los escuchan y los hijos lo adoptan también como parte de su cultura, porque la educación es parte de la casa, y si los papás oyen buena música, como el rock, no solamente el rock mexicano, sino yo me refiero al rock en español, para nosotros es un logro ser parte no solamente de la historia, de la vida de la generación que creció con nosotros, sino de ver nuevas generaciones que se acercan y dicen, oye esta canción tocó mi fibra íntima de adolescente, entonces eso nos da como una relevancia importante y nos, al final del día para mí es una gran bendición estar total con todos ellos, puedo poner mi currículum que toqué con Sabo Romo, con Miguel Mateos, con Mariano Cantero, con Rafa Sánchez de Buñón, con André Echel, todos los que admiré, Richard Coleman, que estuvo hace poco en este concierto pasado, el tutor de Panamí de Sedati, pues, Panamí es un sueño cumplido y gracias a Sabo Romo por invitarme, la verdad es que le damos mucho. Oye, Chiquel, gracias a Sabo Romo, de la música nueva, que hacen ahora que los bélicos, si antes eran los ropereros, más locos, yo no sé si son bélicos, yo no le encuentro nada de bélico a los corridos y esto, ¿qué les gusta eso? Pues es que mira, siempre aquí se encuentre, ya sabes, el roto al desgocido y se versan. Yo he ido un poquito más allá con la frase de Duker, donde la música buena y la música mala, porque la música tiene que emocionar o no, y dentro de esa emoción se puede estar matamática, no y puede estar en el lugar, puede estar la señora Santaner, puede estar la rompita, o sea, hay una camina patada, y tiene que ver con tu circunstancia de vida, con cómo adoptar las rolas que te haya pasado la primera o última vez, y así te prestaron el bocho, sabes y si pasó algo en el asiento trasero, y a lo mejor estabas oyendo El País de la Lujuria, o estabas oyendo El Papá de O, o estabas oyendo El Papá de Dios, porque era así como la situación postrella para el arquitecto U.I., ¿sabes? Y esto de la emoción, esto de haber generado tantas emociones, tantos cómplices a lo largo de tantos años, creo que es la mejor parte de nosotros, sobre la que, claro, pues a veces es lo que le digo, es como la gasolina de nuestro motor, no, no sé, el éxito comercial, si en su momento tiene que ver, claro, de haber venido cientos de miles de vistos, claro, que tiene que ver, y estar la portada de la, pues claro, que tiene que ver, claro, que casi se entrega la, no sé, pero al final, mira, por esa pasión, por qué es tu quimpecera, por qué es tu vermole, por qué es lo que te hace sentir peligro, y más allá de que quieras ser famoso o no, es este espacio que te permite el escenario de poderte conectar con la gente y brindarles y tocarles ahí su granza. No importa si tocas metal o cantas baladas. Que toques. Y que llegue alguien y te diga, oye, no, yo en la secundaria, me hiciste mis tardes estudiando el examen y oyendo el disco de tu rola tal, o sea, eso es conectar y tocar con la gente en real. Realmente eso es la cadena de eventos, te oyen en el radio, o en internet, o en un playlist, o como sería de ahora, pero entonces compran tu disco, pero entonces yo no sé si tengan que sumar piedras para comprar un boleto para ir a verle a dónde toques, pero lo hacen, y llegan, y tocan, y aplauden. Y eso se vuelve también un poco, pues es un compromiso también para nosotros, ¿no? Decir, ok, tocamos hace mil años, pero ahora seguimos tocando, creo que además tocamos mejor que antes, la verdad. Sin duda. Pero para esta, ya, 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 ya. Y si no toca eso, se sube medio. Ya no andan tomados, se sube medio jarra. Ya no tocamos. No, pero nadie, nadie sacó, nadie se, nadie se desbalaga, casi no pasaba tampoco, la verdad. Éramos responsables, no, para chambear, no. Ya después sí, pasaban muchas cosas. Pero ahora, ahora ni afuera, o sea, ya, ya todo light. Pero de alguna manera sí te da una responsabilidad, como dices, ha dado toda la onda, de la gente que está comprometida con las canciones y con los grupos que representamos, y ahora que están juntos, ¿no? Este, si dices, va, o sea, están viniendo a hacer un esfuerzo aquí, pues responsabilidades, que se vayan felices y se lleven. Sí. Muy bien. Y finalmente nada más, bueno, lo veo muy bien, todavía aportaciones de salud, no menos mal, nada más, ¿cómo estás tú, tu ojo? ¿Cómo quedaste? Ya sabes el ojo con visión, o no. Así veo pura reata. Y ya terminó, afortunadamente, está todo en su lugar, estoy satisfecho, estoy en paz con ello. ¿Los sentenciaron a esa persona? ¿Cuánto sienta? Prefiero hablar de ello. Pero, es un proceso que, para mí, ya terminó. Ah, bueno. Tanto en lo jurídico, legal y en los personales, nosotros, hasta ahí, para los anales de la historia personal, de la historia pública, según lo que no te hagas. Y que, como dije, Arturo de Córdoba, no tiene ninguna importancia. Porque, afortunadamente, estoy, estoy medianamente, digo, la media neurona, ya lo comenté hace rato, ¿no? Por lo menos a mí me permite caminar el guido y no tener accidentes fisiológicos. Entonces, no me permite tocar bien, además, y si no toco bien, aquí está mi sección. No, no, no. Si no, está mi querido Arturo, que es un nazi, entonces, se ve que uno va a bloquear, llega y pone las notas correctas, precisión y contabilidad. Y siempre existe el playback. Ah, claro, no hay que hacer y estas cosas. Pero no, por lo menos, por preguntar, afortunadamente, todo bien, y eso, insisto, ya quedó, quedó un lado, no atrás, pero quedó un lado. Y no es un obstáculo para siempre, generar un nuevo modelo de los idiomas, toda esta manualidad que vivimos en traición. ¿Te hablamos con Marcovich, si no hay dos puntos, o van a lanzar a Caifán, o ya no? Yo creo que sí. Que no, dentro de ninguna manera. Esa es donde me corren, no regreso nunca, pero no es muy preocupación. Y de lo que tenemos, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Yo creo que estaba hace un rato, me sorprendo a poner la señal, por el que vieron a la estén muy bien, es un par de ellos, y me ha tocado compartir, y me ha tocado compartir, que estén de todo corazón, me siento que estén en su momento. Gracias. Gracias a ustedes. Nada más, por favor, le invitación para Ciudad de México y Monterrey. ¿Y las demás fases siguieron? ¿Qué? Yo sin recordar a ellas. No, pero están. A 12 de septiembre, Mérida. A ver, tengo mi sección. Así es que le empiezo a leer. 12 de septiembre, Mérida, en el foro GNP, el 7 de octubre, Puebla, en el auditorio GNP, también, 8 de octubre. Es correcto. No, pero ya están bien pinches vírolos aquí. Nadie se te vea. A ver, no, no, sí. Que nadie se entero. No importa. 28 de septiembre, no. No, no importa. Pero es de noviembre, ahí dice, eso, pero no sé. No, está chido, está chido. Es de noviembre, Ciudad de México, aléano, Ciudad de México, ahí vienen las ciencias. 28 de septiembre, 28 de septiembre, para pasar al auditorio. Bueno, hay que las usen en las redes sociales, pues. Sí, exacto. Sí, ya ves que está, está medio complejo, pero desde aquí, creo que tenemos más. Así como de memoria, pues ya no. Las canciones todavía, pero ya no. El cánter, gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.